en las votaciones del canal pregunté si querían seguir viendo resúmenes de películas de terror algo random o alguna otra cosa y la mayoría votó terror pero como también votaron algo de random es por eso que hoy su tío jorge todd les trae el ascensor asesino qué rayos es eso sí un ascensor que un día le pinta matar gente porque sí la cosa comienza con el ascensor donde una noche sus primeras víctimas son unas personas que viven en el edificio y el ascensor termina asfixiando a estas personas después los encargados del edificio deciden llamar a félix un técnico de una empresa de ascensores félix es un tipo normal como vos como yo con pareja hijos y una vida económicamente estable bueno tan como yo el tipo no es el caso es que el tipo llega para arreglar el ascensor pero no encuentra nada porque está todo bien y le dice a los tipos del edificio che todo está bien mira me llamaron al pedo y se va pero al rato el ascensor empieza a hacer cualquiera y mata a un viejo pero el ascensor ahí no para porque después va y mata al tipo de la limpieza y a todos los que se suben a todo esto vuelven a llamar al técnico el técnico piensa que lo del ascensor es una boludez y ahora un aviso importante si es primera vez que estás viendo estos vídeos suscríbete lo haré y si te suscribes te vas a ganar lo que hay adentro de esta caja vamos sé que quieres todo el mundo quiere lo que hay en la caja la caja la caja y si quieres comentar algo bonito mejor ahora sí continuamos con el vídeo pero quien no piensa que esto es una boludez es esta reportera que decide averiguar qué onda y es así como ella le dice a felix que tienen que ir a la fábrica de ascensores y van y no descubren nada al menos nada aún pero más tarde sí cuando van con un tipo que trabajó con los ascensores pero que ahora está loco y es así como descubren que el ascensor tiene un chip que lo hace malvado o qué sé yo y para que quede claro se buscan a un experto en chips que más que ayudar les hablan sobre qué es un chip y bla 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 así que al pedo la explicación del experto porque ni siquiera se suma para ayudar la cosa es que ahora saben que ahí hay un chip en el ascensor pero resulta que la amiga chusma de la mujer de félix lo vio con la reportera y le dice cualquiera a la mujer de félix 346 minutos más tarde y la mujer de félix se va con los hijos y lo deja a félix solo y félix en vez de aclarar en las cosas a su mujer decide ir primero para ver qué onda con el ascensor el caso es que llega solo y lo vemos como media hora en la oscuridad posta lo vemos un muy buen rato en la oscuridad estirando más y más el momento esto ya parece un capítulo de game of thrones si ese donde no se veía un carajo el caso es que llega y finalmente destruye el chip pero el ascensor se defiende y lo golpea lo golpea lo golpea y lo sigue golpeando y justo cuando ya parecía que el ascensor lo iba a matar aparece la reportera de pedo y lo salva y ya parecía que el ascensor estaba derrotado pero no porque aparece el encargado del edificio y el ascensor con sus últimas energías lo mata utilizando su cable y la cosa termina con la reportera saliendo con félix para no sé dónde fin si hay algo que nos enseña claramente esta película es que hay que usar las escaleras y ponerle chips malvados a los ascensores está mal es una muy mala idea pero la gente no aprendió nada de terminator y la rebelión de las máquinas por favor bueno yo a esta película le doy un 5 sobre 10 porque cuando vi el título pensé que era una película que mezclaba el terror y la comedia pero no la película se toma en serio a sí misma en todo momento diría que es buena para los amantes de las películas de los 80 pero no me malterpreten me gustan las películas de los 80 pero creo que esta es una excepción pero esta es mi opinión y si ya la viste comentar me abajo en los comentarios que te pareció esto es todo por ahora hasta la vista no 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 no